Esto es PDVSA La Estancia al Día. En marzo, ratificamos los logros de nuestra siembra petrolera y con notas de amor, conmemoramos el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. A continuación, nuestra cartelera de actividades. El jueves 12 a las 7 de la noche, en PDVSA La Estancia, podrán disfrutar del Rompimiento, de Rafael Guinan, presentado por el Teatro del Gato Negro. El sábado 14 a las 4 de la tarde, PDVSA La Estancia se llenará de ritmo y melodía con la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, en conmemoración al 40 aniversario de Funda Musical. Y el domingo 15 a las 3 de la tarde, en PDVSA La Estancia, el Teatro de Encuentro traerá para el disfrute de todos los asistentes la obra Las Peripecias de Orsini. Y para los más pequeños de la casa, traemos el sábado 14 a las 11 de la mañana, los más pequeños podrán disfrutar en PDVSA La Estancia de la actividad de cuentacuentos La Historia Bay y Dani. Y el domingo 15 a las 11 de la mañana, en PDVSA La Estancia, el taller de Teatro Manatí conquistará a los consentidos con un menú de cuentos. Recuerda, todas nuestras actividades son gratuitas. Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, Twitter, arroba PDVSA La Estancia, YouTube, PDVSA La Estancia, el portal en Internet, www.pdvesaalaestancia.com, el número telefónico 0800 siembra, y escucha nuestro programa minuto a minuto a través del circuito radial PDVSA. Acompáñanos la próxima semana en el siguiente PDVSA La Estancia, el día.